Respeten los rangos, novato de los gigantes de San Francisco, reta el super brazo de Francisco Peña y muere en el intento. Bendiciones y bienvenido a este nuevo video. Son varios los que han puesto en reto el tremendo brazo de Francisco Peña y terminan yéndose al logado con la cara abajo en la Lidon, luego de que el careta lo pone fuera en intento de robo. Y ese fue el caso de Stewart Berroa, jugador muy rápido que pertenece a los gigantes de San Francisco en Lidon y a los azulejos de Toronto en MLB. Berroa se atrevió a retar al cuatro veces ganador del guante de oro en Lidon y pagó muy caro por eso, ya que el juego estaba tres carreras por dos en la novena entrada arriba las Águilas Ibaeñas y esta era la carrera del empate para los gigantes de San Francisco cuando apenas había un out y ella estaba en la segunda base y se fue a robo a la tercera en la misma novena entrada. Al final las Águilas Ibaeñas terminaron ganando este juego tres carreras por dos. A continuación te mostraré el novato que intenta robarle la tercera a Francisco Peña y paga muy caro por eso. La clave roba en segunda. Se fue para tercera. El disparo a tercera el hombre es... ¡Out en tercera! Tremendo disparo sobre el dinero y con mucha potencia de Francisco Peña. Y ahora aparentemente es la cueva de los gigantes que podría estar pidiendo revisión. Sí, hay revisión aquí, debe llamarla. La verdad que este fue un disparo verdaderamente potente y certero, Rolick de Francisco Peña. No, excelente disparo. Ahora, demasiado deprisa, muy agresivo el equipo de los gigantes. Y ahí está la jugada determinante del partido. Sí, ahí puede estar el juego. ¡Suscríbete al canal!